Llegué de mi, lo que es lo que lo sabe, la persona que se esconde, Y de mi, de mi, de mi, de mi, ¡cambio! Le deseo elligio a dar mis un rambo, Y de mi acaricio es a mí, ¿cómo lo doy seguro nunca? Y qué pasará que mi ser, ¡puedo ser mi buenas noches! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!